Llevamos 18 años realizándolo, normalmente nos eligen muchas instituciones debido a que tenemos una institución, unas instalaciones apropiadas para tal evento. Así que bueno, esperamos a los niños porque la realidad es que no es competitivo, es muy lindo, es muy recreativo y juegan nenas y nenes desde 5 o 6 años hasta los 13 años. Así que bueno, vamos a vivir un día muy lindo y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Hay una fuerte participación obviamente de la familia también, de los padres que acompañan, tanto en la organización como aquellas delegaciones que llegan a Belvin. Sí, así es. A medida que son más chicas las nenas o los chicos que participan en actividades deportivas, los papás normalmente acompañan más. Así que este fin de semana, más allá de la cantidad de jugadoras y jugadores que vengan, van a venir muchos papás, muchos... Así que bueno, va a haber un lindo movimiento, es entre las 10 y 3 de la tarde. Así que bueno, esperamos una buena convocatoria, estamos en la organización general, junto con el resto de los profis y la gente de acá del club. Así que desde ya creemos que todo va a salir bien. Así que bueno, solamente esperar de realizar este evento y bueno, en estos aniversarios de los 110 años, que no es poco, agradecerle a la institución.